Hola, bienvenidos a Hong Kongo. Hoy seguimos con los vídeos de alemán y empezamos con animales. Aquí tenemos dos categorías. Al principio, animales domésticos, se llaman Hauschirre, y aquí los animales del Zoo, Zoochirre. Empezamos. Perro, Hund, Gato, Katze, Hamster, Hamster, es lo mismo, solo una pronunciación diferente, Conejo, Caninche, Peces, Fischer, Tortuga, Schildkröte, Caballo, Pferd, Pajaro, Vogel, y al final, Chinchilla, Chinchilla, es lo mismo. Y los animales del Zoo, tenemos elefante, elefant, zebra, ceba, como se puede ver, otra vez, se escribe, casi lo mismo, pero con una pronunciación diferente, otra vez. Pues hasta aquí los vídeos de alemán, espero que os hayan gustado, y si queréis ver más vídeos de alemán, o otros vídeos, visitar la página de web de Uncomo. ¡Hasta luego!